en la actualidad un gran número de especies mamíferas son herbívoros y omnívoros, siendo la principal fuente de alimento de los carnívoros, presentando una amplia población en ellos, a los cuales se les denomina ungulados a aquellos mamíferos placentarios que caminan sobre las pezuñas, pero al existir una gran variedad de ellos, se puede diferenciar en dos principales grupos, los artiodáctilos y los perisodáctilos, estando distribuidos de forma natural en casi todo el planeta, con excepción de la antártida y oceanía. si bien presentan un ancestro en común, estos órdenes se dividieron con el paso del tiempo, con una apariencia muy similar, pero con una diferencia morfológica única que los distingue, la cual radica en sus patas, para ser más precisos en el número de dedos que presenten. los artiodáctilos son animales que tienen un número par de dedos, es decir que presentan 2 o 4 en cada pata, por ejemplo, las vacas solo tienen 4 dedos, al igual que los puercos, los borregos, las cabras, todos perteneciendo a familias y especies diferentes. mientras que los camellos, los dromedarios, las llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, jirafas y ocapis solo tienen 2 dedos, también los ciervos, los salses, los berrendos, los renos y demás presentan 4 en cada pata, por lo que podemos concluir que todos los rumiantes, pseudorrumiantes y suinos son artiodáctilos, donde sus dedos están cubiertos por queratina, lo cual les permite correr, defenderse y evitar que se lastimen los dedos de los pies al caminar. y el hipopótamo posee dedos pares, ya que cuenta con solo 4, pero su ancestro el coricodón daba con 5. la otra cara de la moneda son los animales con número y par de dedos, es decir que presentan 1, 3 o 5 en cada pata, como el rinoceronte que solo tiene 3 dedos en cada una, el elefante africano que presenta 5 dedos en el tren anterior y 4 en el posterior, mientras que el asiático solo tiene 4 adelante y 3 atrás. el caballo, los burros, las cebras solo cuenta con un solo dedo recubierto por queratina, llamado casco, el tapir es otro animal que presenta 4 dedos frontales y solo 3 en la extremidad caudal, por lo que se puede concluir que los elefantes, los tapires, los rinocerontes y los equinos son perisodáctilos, mientras que los hipopótamos, los suinos, los rumiantes y los pseudorrumiantes son artiodáctilos, al ser mamíferos terrestres, pero rompiendo un poco esta regla, también se podría incluir a los cetáceos, debido a que en el interior de su aleta están las falanges y evolutivamente descienden de mamíferos terrestres, donde en la actualidad presentan 5 falanges en cada aleta, por lo que se podrían incluirlos como perisodáctilos si fueran aún terrestres. una de las diferencias que distingue a la mayoría de los mamíferos son los dedos, que por el pasar evolutivo van desarrollando o atrofiando su punto de apoyo con el suelo, esas son las diferencias entre los artiodáctilos y los perisodáctilos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.